En celebraciones como el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, y el Día Mundial de los Océanos, mañana 8 de junio, Costa Rica debe sentirse orgullosa. El legado de nuestros antepasados en materia ambiental sigue vigente y ha permitido que nuestro liderazgo, políticas y compromisos ambientales sigan dando frutos a nivel global. Somos el país que, gracias al trabajo de los y las diputadas, reformó su constitución para garantizar el derecho humano de acceso al agua, hito histórico que se materializó tras muchos años de esfuerzos. Nuestro país es grande gracias al océano, que representa un 92% del territorio. Esto nos motiva a seguir liderando y promoviendo una economía azul que garantice el equilibrio del ecosistema marino, así como fortalecer la participación de las comunidades para que, en coordinación con las instituciones, lideren la gestión de los recursos marinos. Nuestro ejemplo y compromiso nos llevó a liderar junto a Francia la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y los Pueblos, que busca proteger el 30% de las tierras y el 30% de los océanos para el 2030, promoviendo que la salida a la crisis climática sean soluciones basadas en la naturaleza. Presentamos Más Mujeres, Más Natura, una iniciativa que convierte a Costa Rica en un referente mundial en acciones concretas para el empoderamiento de las mujeres, que garanticen la vinculación entre naturaleza e igualdad de género. Ya está en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el financiamiento del tren eléctrico del GAM, que será la mayor concesión del país y mejorará nuestra movilidad, salud y competitividad. Con el tren eléctrico y el Plan Nacional de Descarbonización, lograremos transformar la economía nacional, reactivarla, generando fuentes de empleo y mejorando la calidad de vida de las personas posterior a la pandemia por COVID-19. Hemos avanzado en la implementación del proyecto piloto de buses eléctricos. Ya hay más de 100 centros de carga para vehículos eléctricos a lo largo y ancho del país, y 19 instituciones iniciaron la transformación de su flota vehicular. Comenzamos el proceso de los estudios de factibilidad para el tren eléctrico limonense de carga, TELCA. Más de 124.800 medidores inteligentes instalados y la generación eléctrica con energías renovables alcanzó el 99,15% en 2019. Creamos el Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos y el Plan Nacional de Compostaje. Se avanzó en los procesos de definición de estándares de construcción sostenible para viviendas de interés social, mientras 150 organizaciones implementan acciones en reducción de emisiones en infraestructuras existentes. Se ha facilitado el acceso a mejores mercados con certificaciones verdes en productos específicos, empezando con un piloto en frutas, dispositivos médicos y servicios de alojamiento turístico. 7.535 productores y productoras aplican nuevas tecnologías en la segunda etapa de escalamiento del NAMA Café. En enero de 2020, 750 fincas implementan al menos una de las tecnologías NAMA Ganadería. Se inició la construcción de los nuevos NAMA, caña de azúcar y NAMA Banano. Se controlaron efectivamente 186 incendios forestales gracias al sistema de alerta temprana. E inició la reforestación en el río Torres y la quebrada a los Negritos, así como la restauración de 425 hectáreas en el corredor biológico María Aguilar. Como muestra del liderazgo de Costa Rica, nuestro ministro de Ambiente fue designado como el siguiente director general y presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el más importante para el impulso a políticas ambientales de países en desarrollo. Seguimos preparándonos para los grandes cambios tecnológicos y ambientales que están modificando la economía a nivel mundial, que será una economía sostenible y basada en energías limpias, que nos permitirá a nosotros y nuestros hijos e hijas vivir en un planeta sano y lleno de vida. Descarbonicemos Costa Rica. Infórmate más en www.cambioclimatico.go.cr. Seguinos en nuestras redes sociales. Seguimos en nuestras redes sociales. Gracias.